Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 23 de febrero. La nicaragüense Shanice Palacios Miss Universo 2023 visitará Costa Rica el próximo 27 de febrero junto a una comitiva de la franquicia del concurso, siendo su primera visita a un país centroamericano después de su triunfo en el certamen en noviembre pasado. La visita de Palacios a Costa Rica es organizada por el canal de televisión OPA, que indicó este jueves en un comunicado que el evento tiene como fin celebrar la belleza, la diversidad y el empoderamiento femenino en la región centroamericana. Además, resaltaron que su visita marca un hito especial para la región y en particular para la comunidad nicaragüense en Costa Rica. Palacios es la reina de belleza mundial que más tiempo ha tardado en regresar a su país. La joven cumplió más de tres meses de haber ganado la corona y todavía no hay indicios de que vaya a volver a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo criminalizó a la organización de Miss Nicaragua. Un tribunal panameño ordenó este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, tras ser condenado a más de 10 años de prisión y una multa por 19 millones de dólares por el delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business. Además, se sumó una segunda petición de arresto relacionada con el caso de Odebrecht, por el que el expresidente panameño irá a juicio. Martinelli se encuentra refugiado en la sede diplomática nicaragüense desde el 7 de febrero, a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir. El gobierno de Panamá le negó un salvoconducto para viajar a Nicaragua por tratarse de un prófugo de la justicia y no un perseguido político como asegura Martinelli. La Embajada de Nicaragua en Panamá canceló sus servicios consulares desde que Martinelli se alojó en la sede diplomática. Los estudiantes de la recién cancelada Universidad de Ciencias Médicas y Energía Renovable serán absorbidos por la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, una de las cinco instituciones estatales creadas a raíz de los cierres masivos de universidades privadas en el país. Según informó la Universidad Estatal en su página de Facebook, a partir de esta semana el alumnado está convocado a acudir a las sedes de Estelí y Somoto para recibir orientación sobre el proceso de continuidad y para actualizar la información correspondiente. En total, el régimen ha eliminado y confiscado 28 universidades privadas durante los últimos dos años. Además, ha eliminado otras instituciones educativas como el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, conocido internacionalmente como Incae Business School. Las exportaciones totales de Nicaragua disminuyeron en 187.5 millones de dólares en 2023, al pasar de 7.730.8 millones exportados en 2022 a los 7.543.3 millones en 2023, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua. Esto a pesar de las exportaciones de oro que superaron la barrera de los 1.000 millones para cerrar el año en 1.127.8 millones de dólares. Las exportaciones en 2022 habían crecido 12.6% con respecto a 2021. Las dos razones principales que explican la caída de 2.4% en las exportaciones totales del país en 2023 con respecto a 2022 son el astre que significó la disminución en 8.9% de las exportaciones de zona franca y el menor dinamismo de las ventas internacionales de mercancías, que solo creció 4% en ese periodo. Te invitamos a leer el análisis completo en nuestra sección de Economía en Confidencial.digital.